para sacar este patrón va a cortar el papel de 28 centímetros de ancho por 34 de alto y lo va a doblar por mitad y luego para sacar acá la curva en esta parte de acá yo le voy a marcar 3 centímetros donde la voy a empezar a terminar acá a 12 centímetros voy a utilizar este plato el cual en esta parte de acá tiene 25.5 centímetros de diámetro los tiene al lado de acá y le voy a colocar la orilla donde están los tres y la otra donde están los dos luego para hacer la curva en esta parte de abajo ahí voy a utilizar este cono de hilo este tiene 6 centímetros de diámetro en esta parte de acá y lo voy a recortar así es como le va a quedar este voy a sacar dos piezas de material y dos de forro y ahí tengo ya las dos piezas esta la voy a recortar hasta después luego para sacar el fuelle lo hago de esta forma acá tiene 32.5 entonces serían 65 centímetros ahí tiene los 65 a esto le aumentaría los dos de la costura en caso que el material estire ahí le puede aumentar solamente un centímetro o le deja acabar la medida que le salió ahora para sacar la medida del fuelle superior a este no le voy a aumentar los dos centímetros de costura ya que la curva es bien pronunciada entonces ahí le voy a dejar lo que salga en total ahí de la medida acá voy a comenzar cabal donde está la marca colocando la orillita de la cinta con la orillita acá del material ahí acomodando el material y la cinta como si ya fuera cosiéndolo acá tiene 22.5 al centro entonces tendría que salir de 45 acá está la marca entonces así dejaría exactamente esa medida para sacar ahí los dos fuelles si tengo cortado ya los fuelles este inferior le he dejado 14 centímetros de ancho y estos dos los he cortado de 7.5 para colocarlo sobre este cíper este es del más ancho es de 3.5 centímetros a esto le voy a doblar acá el centímetro van a ir cosidos acá a un centímetro y debe de verificar siempre que le coincida acá el ancho del superior con el inferior y ahí va a cortar el forro inferior y los dos superiores y va a cortar también el cíper de la misma medida y luego para cortar la parte frontal donde van los bolsillos ahí puede utilizar el mismo patrón en esta parte acá de la orilla para adentro ahí puede marcar 9 centímetros o 9.5 para sacar allí las piezas yo le voy a marcar 9.5 ahí también la medida es basada en el ancho que tiene pues como le mencionaba el cíper que es de 3.5 ahí le voy a marcar acá voy a cortar el patrón este patrón va a llevar acá doblado un centímetro ahí lo voy a dejar así entonces ahí va a cortar usted dos piezas va a sacar una de esta forma luego va a embrocar el patrón para sacar la otra de este otro lado en esta orilla donde va a ir sobre el cíper acá va a ir cosido a un centímetro ahí lo puede hacer cosido pegado sobre el cíper yo se lo voy a hacer pegado luego esta pieza es la que va en medio esta ya tiene el centímetro doblado a cada lado es de 11 centímetros entonces ahí le va a cortar de 11 de ancho luego el alto ahí va a ser el mismo 34 centímetros ahí le puede usted pues colocar la pieza que va al centro de cualquier color ahí también el mismo cíper es de 3.5 luego he cortado estas cuatro piezas para colocarle acá en la punta de los cíper esta pieza la he cortado de 6 centímetros acá le doblé a 1 el ancho es de 4.5 entonces le va a cortar de 6 por 4.5 ahí puede usted decidir que largo le deja así por eso se lo voy a dejar así como lo tengo ya cortado y acá se la voy a pegar a un centímetro también estos dos cíper para los bolsillos frontales son de 28 centímetros por 3.5 ¡Gracias! 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 ahora le voy a aplicar pega acá en toda la orillita para colocarla sobre el cíper también a esta pieza la parte de acá ahí le puede colocar cualquier adorno hay que tenga en cuenta que el deslizador vaya hacia arriba y de la orilla para abajo yo le he marcado 3.5 y de ahí lo voy a empezar a colocar ¡Gracias! aquí verifique que le queda exactamente el centro de esta pieza aquí que queda igual de separado aquí vamos a verificar que quede igual esta parte ahí se la puede recortar así va a tener la pieza ahí verifique siempre que tenga exactamente los 28 centímetros ahora le voy a pasar la costura también acá si usted le quiere dar un mejor acabado a los bolsillos ahí le puede colocar entonces forro a cada bolsillo ahora este sí porque está acá ahí le voy a pasar la costura en las dos orillitas luego este otro solamente se lo voy a pasar acá en la parte de abajo acá se va a colocar voy a colocar sobre la otra pieza y acá le va a pasar la costura luego le va a hacer ahí un pespunte en todo el contorno ¡Gracias! 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 a hacer un bolsillo de la abría para arriba lo voy a marcar 20 centímetros luego el ancho que le voy a dar va a ser de 20 también acá para dónde va a ir el cipro le voy a marcar el aproximado a 1.5 y y y y y y y Ahí la voy a coser. Y acá se le va a hacer el pespunte. Y luego ahí se le va a cerrar la tela del forro. Estos son de 94 por 7. Y acá le voy a coser un pedacito acá. Y luego le voy a dar la vuelta al derecho. Luego de esta pieza de 5 centímetros de ancho. Ahí voy a sacar los 4 portaargollas. Estos son de 3 centímetros. Ahí le voy a doblar la orilla y le voy a pasar acá la costura. También con esta misma medida y voy a sacar la agarradera. Ahí le voy a sacar. para colocar acá el refuerzo donde van a ir los portaazas de esta orilla para arriba le voy a marcar 25 centímetros de donde está la marca de los 25 centímetros para arriba ahí sería donde le voy a colocar acá el refuerzo del centro para cada lado ahí le voy a marcar 6 centímetros para colocarle acá los portaazas y la agarradera esta es de 22 centímetros ahí se lo voy a introducir también acá siempre dejándole que se pueda pasar acá el prensatela luego en la parte de acá abajo donde empieza la curva ahí le voy a dejar los otros portaazas aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ¡Gracias! 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 Aquí tengo listos ya los dos forros que le voy a colocar. Ahí tiene los bolsillos. Ahí lo puede hacer para su gusto. Ahí le voy a hacer un despunte en todo el contorno para que no se mueva. Ahora lo voy a coser acá los folles al cifra. Ahí le voy a hacer doblado un centímetro. Ahí se lo puede hacer usted cosido si lo desea. Ahí siempre debe tener en cuenta que le debe de quedar del mismo ancho del folle inferior. ¡Gracias! 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 A Miracete un acoso... ¡Gracias! Y vamos a… Acá a los lados también le voy a agregar dos bolsillos... ...acá le saqué la medida para que le queden acá por donde termina la curva. de lo que el centro acá lo voy a marcar 15 centímetros a cada lado para comenzar a coserlo y para ese bolsillo he cortado estas dos piezas de 19 x 19 estas son las que van a ir afuera también los dos zippers estas otras dos piezas van a ir en la parte interior entonces a esta pieza de 19 x 19 en la parte de acá arriba donde va a ir el zipper ahí le va a marcar de la orilla para adentro 3 centímetros luego acá para la parte de abajo ahí va a ser dependiendo el ancho del zipper le voy a cortar 1.5 para abajo acá entonces le va a cortar esta quineta acá lo puede pegar o lo cose directamente sobre el zipper y ahí elige a qué lado lo va a dejar para abrir ahí el deslizador luego en la parte de acá abajo de la orilla para arriba ahí le va a marcar 3 centímetros y en esta parte de acá ahí le va a marcar 2 y en esta parte de acá ahí le va a marcar 2 ahí le va a pasar la costura ahí le va a sobrar esta orilla que es la que le va a doblar después para coserla sobre el fuello acá puede usar un cíper de 16 o 17 centímetros de largo el ancho de este cíper es de 2.5 esta pieza es la que va a ir al interior del bolsillo esta es de 24 de alto por 19 de ancho en esta parte de acá y le ha marcado el centímetro para doblarla y coserlo ahí sobre el cíper después que le pase la costura ahí le va a doblar de esta forma y acá lo va a dejar un centímetro arriba de esta orilla para luego ese centímetro se lo va a doblar acá en esta orilla se le va a marcar un centímetro voy a aplicar pega para colocar esta orilla ahora en esta parte de acá donde le coloqué la pega ahí le voy a pegar la orilla dejando acá un centímetro libre para doblarlo luego la orilla sobrante ahí se le va a doblar para arriba luego acá se le va a cortar ahí el sobrante y acá se le va a coser a un centímetro luego le voy a pasar acá un pespunte en la orilla en esta parte no la va a coser así es como le va a quedar ahí recuerde no hacerle el pespunte en esta parte ya que ésta va a ir cosida sobre el fuelle inferior acá le voy a hacer el pespunte de igual forma así voy a hacer la otra pieza después de pasarle ahí el pespunte después de pasarle ahí el pespunte le voy a colocar ahí el fuelle también el forro a un centímetro vamos a hacer el pespunte en la orilla primero Y ya está. Ahora le voy a colocar el fuelle. Puede ver usted a que lado le va a dejar el deslizador para abrirlo. También se le va a colocar el tapa costura. Puede ver usted. Puede ver usted. Puede ver usted. Puede ver usted. ¿Qué pasa? Así es como queda este bolsillo frontal Ahí usted lo puede hacer de diferente forma Gracias por ver el video Gracias por ver el video